La añoranza embarga a don Pablo a tres años de la muerte de su hijo. Lo recuerda todos los días, a cada momento. Le duele la ausencia, los vacíos, el silencio. Es así que busca evadir la soledad con la radio. Don Pablo Medina hoy tiene 78 años y ya enfrenta los achaques de la edad. Y no es para menos, la mafia le ha arrebatado la vida de tres de sus hijos. Primero fue Salvador, radialista de Capiibarú, luego Digno y hace tres años Pablo Medina. Ya son tres hijos asesinados y no hace mucho que perdió a su esposa. Don Pablo dice que la preocupación se llevó a su compañera. Pero pese a las sentidas pérdidas, don Pablo continúa de pie. Recuerda que su hijo recibía amenazas de todo tipo. La situación fue agravándose hasta que un 26 de abril, en el Día del Periodista, pidió a su hijo ya no arriesgarse. Don Pablo perdió tesoros muy preciados. Perdió y ya no quiere perder. Ahora siente que esta es la oportunidad de ganar. El 23 de octubre es el juicio a Vilmar Acosta y el pedido del padre es la sentencia más alta. Son cuatro los periodistas asesinados solo en la era Cartes y 17 desde la caída de la dictadura. Todos ellos continúan impunes. Pero esto puede cambiar con el juicio a Vilmar Acosta. Para don Pablo, la condena del acusado sería, por fin, un consuelo.